¿Estás enfermo y no sabes qué hacer? ¿Quieres dejar de luchar contra tu enfermedad? Oremos juntos y con fe en Dios, y te sentirás mucho mejor. Sean bienvenidos, queridos hermanitos. El día de hoy haremos una gran oración de sanación. Acudimos ante ti, Señor, en este momento, en el que debido a la enfermedad experimentamos la debilidad de nuestros cuerpos. Ten clemencia frente a los que se encuentran desconsolados. Renueva su salud y dales fuerza para que estén sanos. Haz que los tratamientos de medicina de los doctores sean totalmente sanadores, porque tú eres nuestro médico por excelencia y sabrás llevar esta situación sin que perdamos la esperanza. Manifiestate con una bendición gloriosa de tu amor y otórgales la salud que su cuerpo necesita, la paz que su alma anhela, para que renueven todas sus fuerzas y, una vez sanado, puedan ser fieles servidores y defensores de tu testimonio. Haz lo que la medicina no puede hacer, realiza un milagro de tu amor y concédeles la salud del cuerpo y la paz en el alma, para que libres de toda enfermedad y recobradas las fuerzas, puedan servirte mejor a ti y a nuestros hermanos. Oh, Padre nuestro, deja que estas palabras entren en nuestros corazones. Si quieres que se curen, dale salud, pero si tu voluntad es diferente, deja que siga llevando su cruz. Señor Jesús, viniste a sanar corazones heridos y afligidos. Te ruego que sanes los traumas que causan perturbaciones en nuestros corazones. Te pido que entres en nuestra vida y nos sanes de los traumas psicológicos que nos golpearon a una edad temprana y de esas heridas que causaron a lo largo de nuestra vida. Señor Jesús, tú conoces nuestros problemas, los ponemos todos en tu corazón como buen pastor. Te ruego, en virtud de esa gran herida abierta en tu corazón, que sanes las pequeñas heridas que hay en los nuestros. Sana las heridas de nuestros recuerdos, para que nada de lo que nos pudo haber sucedido, nos hagan permanecer en el dolor, en la angustia y en la preocupación. Señor, si tú quieres, puedes sanarnos. Pido tu intervención divina y permito que corrijas todo lo que está mal y hace daño. Perdono a los que me hicieron daño, dejando ir toda culpa, rencor y deseo de castigo. Eres un Dios de amor y el milagro ya está en tus manos. Estamos listos para recibir la sanación si es tu voluntad. Quiero unirme a los coros celestiales, a todos los coros angelicales y glorificarte con todos ellos. Te quiero bendecir por toda la eternidad con mi testimonio de vida. Tú yo soy, Señor, tú yo soy. Sé que tu amor se derrama en mi vida en estos momentos y estás tocando lo profundo de mi corazón, sanando toda herida, toda frustración y todo dolor. Vienes a mi vida a darme consuelo y a fortalecerme con tu compañía. Amén. Del Libro de los Salmos, capítulo 30, versículo 3 Señor, Dios mío, aclamé a ti y tú me sanaste. Lectura tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28 Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Del Libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 25 Ustedes solo servirán a Yahvé, y yo bendeciré tu pan y tu agua, y apartaré de ti todas las enfermedades. Del Libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 3 Él perdona todas tus ofensas y te cura de todas tus dolencias. Pidamos la intercesión de nuestra Madre Santísima en estos momentos de angustia, para que ruegue ante su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, por nuestra sanación, diciendo Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si este video te gustó, dale like y comparte esta hermosa oración. Si quieres más oraciones como esta, busca en YouTube Oraciones con el Padre Marcos Galvis Busca en YouTube Evangelio de Hoy con el Padre Marcos Galvis Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis